Tampico, Tamaulipas, una mujer que presuntamente padece de sus facultades mentales se metió a una casa ubicada en la colonia americana para dormir alrededor de las 3 horas de hoy. La mujer quemó basura en el interior de la vivienda lo que provocó un conato incendio hecho que movilizó a personal de bomberos. Le también, veladora provoca incendio en una vivienda de acuerdo con el Sol de Tampico el domicilio afectado está ubicado sobre la cuarta avenida, entre Santiago y avenida Cuauhtémoc. Fueron los vecinos del sector los que alertaron a los bomberos del incendio mismos que en minutos arribaron al domicilio para controlar la situación. La fémina que provocó el incendio salió corriendo del lugar al ver fuego, vecinos revelaron que la mujer acostumbra meterse a esa casa a dormir. Lee también, abuelita queda atrapada en incendio de una vivienda en esta nota, incendio conato Tampico mujer facultades mentales. Lee también, abuelitaotencia también, abuelita mucha molestia a la ciudad de rundissima de mucho tiempo de